La juguetería de Tess Neuen En la calle Prada, cerca de la heladería más visitada por los turistas, se encuentra la juguetería Bilid. Dentro podemos encontrar todo tipo de juguetes, desde el clásico oso de felpa hasta la maravillosa muñeca de temporada, pasando por vaqueros, payasos, cascanueces, peonzas y demás. Cada noche cuando el dueño cierra la última puerta y se prepara para ir a casa, los juguetes que ahí habitan cobran vida, o dejan de aparentar ser inertes. Claro que no todos los juguetes tienen vida, solo los que la gente rechaza y es que al ser víctimas de un hechizo, la juguetería solo les da vida a los juguetes que llevan más de una temporada ahí. Podemos pensar que es un castigo, pero los juguetes realmente se la pasan muy bien cuando consiguen olvidar que están ahí por el rechazo de los niños humanos, que cada día prestan más atención a los aparatos tecnológicos que a los juguetes tradicionales. De cualquier manera, algunos juguetes llevan ya una larga temporada varados en aquella tienda. Como ejemplo está Viri, un precioso oso de celpa con la cara más tierna del mundo, quien es el que más tiempo ha estado en la tienda, siempre esperando, todos los días pone su cara más tierna y espera que algún día un niño o niña deje de ver su móvil o aparato y lo observe a él, quien está dispuesto a ser fiel y dar amor a quien se pronuncie su amo. Esta juguetería es especial, sin duda alguna, pero no es bueno no ser observado. Si algún día te topas con ella, te recomiendo que dejes de jugar en el móvil o consola portátil y pongas atención en todos los juguetes, en todos los detalles que tienen. Trata de identificar la mirada de anhelo que te presentan, procurando proyectar la altura alegría que éstos te podrían dar, si tan solo pones atención y vives tu infancia como debe ser. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Gracias.